Ustedes pueden tomar un trozo del Evangelio y poniéndose en una actitud orante, hacer el ejercicio de recibir esta Palabra en oración. Jesús es la Palabra hecha carne. Cuando se lee el Evangelio, cuando se lee una Palabra, es el mismo Jesús el que quiere entrar por nuestros oídos y hablarnos al corazón. Por eso necesitamos un ambiente físico, un lugar en la casa, especialmente preparado. Tiene que ser un rinconcito confortable, un lugar donde estés cómodamente, relajado, sin el móvil, recibiendo la Palabra como lo vamos a hacer ahora. Y esta es una manera de ejercitarnos en distintas formas de orar. Más allá de la oración vocal, que a veces es la primera que aprendemos, la oración del Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, las oraciones que se dicen, están también las oraciones que se reciben de manera contemplativa. Entonces, para eso nos ayuda tomar una posición cómoda, sin cruzar brazos ni piernas, sin relajarse, porque el cuerpo también ora. Si el cuerpo está en tensión, si se siente algún dolor, una incomodidad en el cuerpo, tampoco es fácil conectar con el espíritu. Entonces, relajadamente, pausadamente y espontáneamente sobre todo, comenzar dándole gracias al Señor por este momento, que vamos a compartir en oración, que vamos a recibir Tu Palabra, Señor. Bendito y alabado seas. Te ponemos nuestro pecado delante Tuyo para que Tú nos perdones y nos des la gracia que más necesitamos en este día y en este tiempo. Tú conoces de qué está hecho mi corazón, Tú conoces mis pensamientos, Señor, y hoy quiero verte entrar a mi casa interior como entraste en el Templo de Jerusalén. Te bendigo y te alabo, Jesús, por ese bendito celo que te hizo sacar del Templo todo aquello que Tú no veías conforme a la gloria del Padre del Cielo. Y por eso ese santo celo te hizo reaccionar de esta manera fuerte, enérgica. Y con látigo corriste a los mercaderes, a los campistas, volteando sus negocios y tirando todo aquello que servía para comercio. Quizás también en este día quieres entrar a mi interior y poner orden. Te damos permiso, Jesús, para que entres con Tu santo celo y nos hagas ver cuáles son esas cosas que no nos hacen bien, esas cosas que están en nuestro corazón, en nuestra casa interior y que no nos edifica para Tu gloria. Sobre todo atendiendo la primera lectura que hemos escuchado hoy, hoy quiero ponerte delante de Ti, Señor, esta idolatría que a veces experimentamos, sobre todo, en las personas más allegadas, en las personas que queremos. Porque escuchándote bien me doy cuenta que Tú no quieres que seamos idólatras, que no fabriquemos imágenes de las personas y de las cosas que nos rodean. Tú no quieres que yo ame el hijo o la hija que hubiera querido tener, sino que ame al hijo y a la hija que tengo. Y así puedo decir de mi esposa, de mi esposo, porque de todos ellos a veces hacemos un ídolo que ocasionalmente ocupan el primer lugar en la vida. Y lo decimos a veces inocentemente. Lo primero es la familia, cuando en realidad lo primero es aquel que nos da la familia. Ocupa Tú, Señor, esa sede de honor en mi interior. Sé Tú el primer amor de mi vida, el amor más importante del cual se deriven todos los demás amores. Y hoy te entrego tanto sufrimiento que he padecido por no saber ordenar los valores del amor. Dame la gracia de poder amar ordenadamente, poniéndote a Ti en el primer puesto. Y no haciendo un ídolo de nadie ni de nada de lo que me rodea. Ahí me doy cuenta, Señor, que Tú puedes entrar con un látigo a mi vida y derribar los altares de la idolatría. Gracias, Señor, porque haciendo esta oración me doy cuenta que mi corazón se dispone de una manera más conveniente al primer mandamiento que nos das de amarte sobre todas las cosas, más que a nosotros mismos. Y amar a los demás en función de este amor primero, porque no puedo dar aquello que no recibo. Y por último, Señor, para poder experimentar la grandeza y la majestad de tanto amor de Tu parte, aquí te dejo mis pecados para poder tener la experiencia de ser perdonado de todo y siempre que me arrepiento delante de Ti. Gracias, Señor, porque ahora, al terminar este momentito de oración espontánea, puedo regresar a mi entorno, a mi familia, a mis amigos, a mis trabajos y poder encontrar la casa más ordenada, porque he podido ponerte a Ti en primer lugar y a todos los demás y a todo lo demás en función de Ti. gracias, Señor, por Tu amor, por Tu misericordia y por Tu paciencia conmigo. Enséñamela a tener también con cada uno de los que me rodean. ¡Gracias! ¡Gracias!